Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo puedo activar y desactivar las alarmas ya instaladas, mejorando nuestro sistema de CCTV. Normalmente el profesional ya me instaló las alarmas y mi necesidad va a ser activarlas y desactivarlas usando el equipo móvil, el celular. Ya sabemos que tenemos instaladas sirenas, se encienden las luces, tenemos PIR, botón de pánico, estrobo, contacto magnético, etc. Pero como yo lo voy a desactivar y activarlo, ya que puede venir una persona y quiere ingresar a la bodega y la necesidad es que no me suenen las alarmas, en este caso el strobo, la sirena, etc. Entonces vamos a hacer tres escenarios, es fácil, simplemente hay que seguir la ruta. La primera va a ser como yo puedo, es desactivar lo que es la sirena, strobo y el foco. Porque estos tres elementos o dispositivos están unidos a un solo puerto, llamémoslo así. Mientras en el segundo escenario viene a ser como desactivar las cámaras. Ya habíamos conversado en el video anterior que no es beneficioso dejarlo activado con movimiento. Aquí la palabra clave es con movimiento, porque va a suceder que me puede dar falsas alarmas, porque los bichos le atraen los LEDs. El tercero, el contacto magnético y el PIR. Para desactivar y activar lo que es la sirena strobo, es sencillo, yo sé que en el grabador, tanto la sirena, el strobo y el foco están añadidos a la alarma número uno. Simplemente cargo el software, me voy a dispositivos, a dispositivos y en dispositivos selecciono, hago clic, hago clic en uno de los dispositivos y me voy a salida de alarma. En salida de alarma es sencillo, yo tengo tres acciones. Yo sé que salida de alarma uno es donde está conectado, agrupado, los tres elementos, la sirena, el strobo y el foco. Yo tengo tres opciones. Automático significa que va a estar activo. Activo en base a la configuración que me dejó la persona que me instaló. Manual significa que yo de forma remota, yo puedo activarlos, los tres al mismo tiempo. Yo veo que quieren abrir la puerta, no verdad, yo puedo activar sin necesidad que la alarma se me active de forma automática. Y cerrar, yo desactivo que ya no funcione, que no esté activo ninguno de los tres elementos. El segundo escenario es con respecto a las cámaras. Supongamos, yo comenté que las cámaras van a trabajar con detección de movimiento. Cuando es en el día, no hay ningún tipo de problema, trabajan bien, sino el problema es en la noche por los insectos voladores, no verdad. Entonces, la cámara, supongamos que yo la tengo activa en el día y quieren ingresar a ese ambiente. Entonces, simplemente igual que siempre, selecciono el dispositivo, en este caso, yo ya no voy a coger salida de alarma, sino me voy a configuración remota, detección de video. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a desactivar para que la cámara no esté funcionando con la detección de movimiento. Voy a detección de video, selecciono detección de movimiento y aquí yo escojo una de las cámaras exterior, puerta principal, entrada o posterior. En este caso, yo voy a coger puerta principal, presiono el disquet en la parte superior derecha y me dice permitir, como en el caso anterior. Yo selecciono, cuando está en azul, significa que está en activo, cuando está en gris, no está activo. Entonces, le quito que lo deselecciono y le pongo grabar. Y ya de esta forma, yo ya lo desactive. Para volverlo a activar, simplemente lo pongo en azul y grabo. Entonces, es sencillo. Yo quiero desactivar las cámaras, me voy a mi celular, cojo dispositivos, me voy a configuración remota, y que me voy a selección de movimiento, detección de movimiento y le quito permitir que es con azul y con gris desactivado. Y finalmente, el tercer escenario es que yo tenga, por ejemplo, el PIR. Yo tengo en la noche y quieren ingresar a la madrugada, en la bodega o en el lugar donde sea. Necesitan ingresar y yo sé que tengo activo el PIR. Puede ser que las cámaras no las tenga activas, porque ya sé que la persona que me configuró me dejó que las cámaras en la noche no estén activas. Pero el PIR sí puede estar activo o el contacto magnético. Igual forma, me voy a dispositivos, selecciono el dispositivos, configuración remota. Detección de video era para las cámaras desactivar el movimiento o activar el movimiento. Ajustes de cámara, ajuste de la alarma, perdón, ajuste de la alarma, alarma local, porque es una local. Y yo tengo, en este caso, la alarma número uno, que es el botón de pánico, que no lo necesito desactivarlo. La dos, que tengo un contacto magnético. El tres, que tengo un PIR. Entonces, yo seleccione, por ejemplo, el contacto, quiero que la persona ingrese, que no se le active el contacto magnético. Presiono el disquet, como en los casos anteriores, de igual forma. Azul, activado. Gris, desactivado. Y presiono el disquet. Cuando ya la persona ya se retira, vuelvo a activar la alarma. Vuelvo a activar la alarma. Nada más. Sencillo, permitir o no permitir. Haciendo un resumen, tengo permitir o no permitir. Me voy a lo que corresponde configuración remota. Tengo detección de video. Cuando viene a ser que quiero, es desactivar la detección de movimiento de las cámaras. Ajustes de alarma. Esos vienen a corresponder. Ajustes local, lo que viene a ser es el botón de pánico. El PIR o el contacto magnético. Sencillo. Espero que les haya gustado. Saludos.